Bienvenidos a la cartelera cultural de TV UNAM con algunas recomendaciones de la agenda universitaria. Como parte de las actividades de la Cátedra Bergman, vuelve a México el cineasta alemán Volker Schlondorf, quien forma parte de un grupo de realizadores dispuestos a crear una nueva forma de hacer cine a partir de la combinación de géneros, la estética, la política y la filosofía, logrando en su caso personal crear un estilo intenso con variedad de temas y teniendo como eje central la belleza y la calidad artística. Destacado también por su calidad narrativa, el cineasta presenta en la UNAM un par de actividades. El jueves 21 de noviembre se proyecta Mar en Calma en la Sala Julio Bracho, mientras que el viernes 22 a las 18 horas presenta el libro Luz, Sombra y Movimiento. Detalles y previo Este domingo 24 concluyen en el Museo Universitario Arte Contemporáneo la exposición El Siluetazo desde la mirada de Eduardo Gil. Ideado por Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Kegel, El Siluetazo es un hecho artístico político ocurrido en Buenos Aires en 1982 que consistió en representar gráficamente y públicamente la desaparición de miles de ciudadanos durante la dictadura militar. Treinta años después, otro de los artistas participantes, Eduardo Gil retoma su experiencia y nos muestra su testimonio dando prioridad al valor artístico más que al social o político. En más de Artes Visuales continúa en el MUAC Cosmo Epifany, una muestra conformada por una instalación, un video y 27 piezas bidimensionales con las que el artista realiza una crítica a la cultura contemporánea, a la enajenación mediática y a la manera en la que se determinan las conductas consumistas, creando conflictos personales entre el deber ser y el querer ser. Inspirado en películas de directores como Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick, el artista logra crear una atmósfera de glamour y sofisticación, donde se hace presente la sátira y el humor negro. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón se presenta El Lado B de la Materia, puesta en escena que aborda el tema del cuerpo y la anarquía. Alberto Villarreal dirige este collage escénico que muestra el lado oscuro del ser humano. La unión entre lo profano y lo sagrado, lo grotesco y lo sublime, se reflejan en esta obra que pretende llevar al público a cuestionarse sobre lo políticamente correcto. Tania Begun, Adriana Butoy y Renan Díaz forman parte del elenco que se presenta en El Juan Ruiz de Alarcón de jueves a domingo hasta el 1 de diciembre. Después de dos ficciones, mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor y rabioso sol, rabioso cielo. El también productor egresado del CUEG, Roberto Fiesco, vuelve a la pantalla grande con un documental como parte del ciclo cineastas mexicanos contemporáneos. Quebranto es un trabajo que presenta el testimonio de dos personajes, Fernando García Pinolito, reconocido actor infantil en la década de los 70, y Lilia Ortega, su madre, también actriz, y la forma en que su relación ha cambiado desde que Fernando García se asumió como travesti hace algunos años. Quebranto se presenta hasta el 24 de noviembre en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Y para terminar, tenemos música. La Orquesta Filarmónica de la UNAM se presenta este 23 y 24 de noviembre a las 20 y 12 horas respectivamente. Bajo la batuta de su director artístico Jean-Latán Kenning y la presencia de Pablo Garibay en la guitarra, la OFUNAM interpretará piezas de las páginas de Márquez, Campa, Rodrigo y Borjak. También en la Sala Nesa, el domingo 24 de noviembre a las 18 horas, se presenta la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, que continúa con la temporada de conciertos de otoño. También con Jean-Latán Kenning como director artístico, esta agrupación universitaria interpretará obras de Mozart y Beethoven con Macoto Bueno al piano.